¡Anybody find me! Los solitarios, muy por encima, os hablaré por encima de cada uno de esos discos y comentaré cómo los viví, lo que me parecen de forma rápida, porque lo veo interesante como extra a estos 15 vídeos que he hecho durante estos últimos años sobre la discografía de Queen. Con este vídeo finalizo en análisis completo de la discografía de Queen. Hoy nos toca MediHeaven, el epílogo de la historia de Queen, disco que salió cuatro años después del fallecimiento de Freddie Mercury y que recogía las grabaciones inéditas que Freddie había dejado grabadas en los meses posteriores al lanzamiento de Inuendo. Bueno, vamos históricamente hablando de este disco, lo que supone, cómo fue su creación y demás. Como bien sabéis, en febrero de 1991 se edita Inuendo, el que es el último álbum por derecho propio de la historia de Queen, verdaderamente. Sin embargo, Freddie, incluso creo recordad que un mes antes del lanzamiento del álbum, ya estaba otra vez hablando con sus compañeros para seguir en el estudio. Claro, el resto del grupo otra vez dijo, joder, otra vez, pero si acabamos de hacer una grabación súper agotadora y ahora quieres que volvamos al estudio, pero bueno, de nuevo volvió el tema. Bueno, a ver, está enfermo, está enfermo terminal y lo que quiere es entretener su mente para no estar pensando siempre en mañana a lo mejor no estoy vivo. Por lo tanto, pues de nuevo, el grupo hizo fuerzas y volvió al estudio, a los estudios de Mountain Studios en Montreux para seguir trabajando en un principio en lo que parecían ser solo caras B. De hecho, eso era su intención en un principio, trabajar en temas para las caras B de los singles de Inuendo y de hecho de esas sesiones salió Lost Opportunity, que hable de ella en el anterior episodio, que es la cara B, creo recordad, que de I'm Going Sleepy Matt, creo recordad, canción que canta Brian May y que salió de esas sesiones posteriores a la finalización de Inuendo. Sin embargo, pues empiezan a trabajar en algunos temas, en algunas ideas, de ahí vienen las frases que conocemos que Freddy empezó a decir a sus compañeros, que le dieran material, que le dieran letras para que él pudiera trabajar en lo que fuese, porque no podía esperar a que el resto del grupo trabajara en la canción y terminarla. Por lo tanto, le pedía que tuviese una caja de ritmos para él trabajar en las letras por encima de esa caja de ritmos y que ya ellos después trabajarían tranquilamente en los instrumentos que tenían la canción. De enero a mayo de 1991 es cuando se compone y se graba el poco material que se pudo rescatar de lo que después apareció en Made in Heaven de esas sesiones posteriores a Inuendo. Que conozcamos en el disco final solo aparecen tres, tres canciones, A Winter's Tale, que fue la última canción compuesta por Freddy, dedicada a Montreu. También está You Don't Fool Me, que como tal, según dicen, no era una canción, o sea, simplemente Freddy empezó a improvisar algunas letras que tenía por ahí escritas y que ya el resto del grupo ya construyó una canción completa alrededor de esa improvisación, pero que en sí no era una canción, o sea, en ningún momento se había planteado hacerse una canción que se llamara You Don't Fool Me, pero habían suficientes letras o suficientes improvisaciones de Freddy para hacer ese tema completo y como no, Mother Love. Mother Love sería la última canción que Freddy cantó en un estudio, ya sabéis la historia. Freddy estaba cantando esa canción, de nuevo está esa parte súper alta en mitad de la canción que te deja absolutamente con la piel de gallina y le quedaba una estrofa por cantar, pero Freddy estaba muy agotado, le dijo a Brian que lo dejase, que volvería ya más adelante para hacerlo, pero no volvió. De hecho, estamos hablando ya de mayo de 1991, o sea, estamos hablando del Freddy que aparece en el videoclip del This is the Taste of Our Lives. Esa canción no se terminó y se quedó incompleta. Bueno, pues el resto de la historia de ese año ya la conté un poco por encima. De mayo a noviembre de 1991, esos meses, básicamente el resto del grupo se dedicó a hacer cosas en solitario, menos John Deacon, que ya sabéis lo que estaba haciendo. Freddy, pues básicamente cada vez fue a peor, se dejó la medicación cuando vio que ya había perdido la batalla y finalmente falleció el 24 de noviembre de 1991, dejando esas grabaciones ahí apartadas. Obviamente el grupo, una vez falleció Freddy, no estaba pensando en vamos a grabar ya ese álbum, ¿no? Que ha quedado ahí. De hecho, yo creo que Freddy tampoco tenía una intención clara de que esas canciones se terminaran. Él lo único que le interesaba, obviamente, es mantenerse activo, mantenerse entretenido, pero le daba igual después lo que hiciesen con esas canciones. O sea, que perfectamente, si los tres hubiesen decidido que esas canciones no se editaran, pues no se hubiesen editado y no hubiese pasado nada. Obviamente ya la historia que conocemos en los meses posteriores, bueno, en el año 92, se hace el tributo a Freddy Mercury, ese gran concierto que se celebra en Wembley el 20 de abril del 92, donde ya se ve una pincelada de lo que sería el futuro Medihaven con la interpretación del Too Much Love Will Kill You por parte de Brian May, canción de Brian May que ya se había grabado en las sesiones de The Miracle con Freddy, pero que por derechos y demás al final se quedó apartada. Brian, sin embargo, trabajó en esa canción después en su primer álbum, Solitario, que finalmente ve la luz en 1992. Roger, por su cuenta, también empieza a trabajar en un tercer álbum en Solitario, ya dejó a The Cross de lado en el año 93. De hecho, están registradas las últimas actuaciones con The Cross. Sin embargo, pues Johnny y Roger estaban ya un poco impacientes con volver a trabajar en esas canciones que Freddy había dejado inacabadas. De hecho, en el año 93 cogen las cintas maestras de esas grabaciones y empiezan a hacer cosillas con ellas. Brian estaba muy reacio con ello, de hecho atravesó una gran depresión desde el año 87 o por ahí hasta el año 92-93. Para él Queen ya no existía, Queen había dejado de existir, lo dijo en muchas ruedas de prensa y demás, y quería centrarse en su disco en Solitario y en su carrera en Solitario. Hizo Back to the Life, un gran álbum, la verdad, que se vio como el inicio de una nueva era para él, una forma de quitarse de encima esa depresión por la muerte de Freddy, por la muerte de su padre, por el divorcio y demás, y ver una nueva luz. De hecho, pues, para él estaba muy centrado en irse de gira de nuevo con un grupo que había formado para interpretar sus canciones en Solitario y demás, y no quería saber nada de esas canciones que había dejado apartadas Freddy, y él estaba concentrado en una nueva carrera, por así decir. Sin embargo, cuando se entera que Roy y John habían cogido las cintas de lo que había dejado Freddy grabado, fue cabreado el estudio, cogió esas cintas y se las quedó para él, y dijo, no toquéis esto hasta que a mí no me apetezca empezar a trabajar en esto. Entonces, una vez finaliza la gira de Back to the Light, ya finalmente Brian dice, bueno, venga, ya me siento preparado para empezar a trabajar en estas grabaciones. Hay que tener en cuenta que es complicado, a fin de cuentas perdieron a un familiar, ¿no?, como era Freddy para ellos. Y volver al estudio, a trabajar en canciones con su voz, sin estar él ahí, no debe de ser fácil. Y de hecho no sería nada fácil verdaderamente trabajar en esas canciones. Pero bueno, empiezan a trabajar en ello, trabajan durante todo el año 1994, mientras que Roy está trabajando en Happiness, a la vez que también se va de gira con Happiness, y durante todo el año 1995, la verdad es que fue una ardua tarea. Anuncian, no sé si en el año 92, 93, anunciaron que había suficiente material para hacer un disco nuevo de Queen, que había dejado suficientes grabaciones Freddy para hacer un nuevo álbum de Queen. Una publicidad un poco engañosa, porque después vimos que realmente el disco no estaba formado por grabaciones post-inuendo, eran solo tres de las once que lleva, y el álbum sale en noviembre de 1995, pues con un gran éxito. De hecho, dicen que es el disco más vendido de la historia de Queen. No es de extrañar, a fin de cuentas es un producto de marketing perfecto. Una de las pocas críticas malas y negativas que tuvo este disco es que salió demasiado tarde, es decir, hacían ya cuatro años del fallecimiento de Freddy, que si ese disco llega a salir al año o así, hubiese sido la boya. Yo creo, sinceramente, que hubiese tenido el mismo éxito. Y bueno, la promoción, pues obviamente no es típica. John Deacon estuvo completamente absente de la promoción. De hecho, la última entrevista registrada que hay de él es del año 91, en el set del This Are The Days Of Our Lives. Ya no volvió a hacer ninguna entrevista. Brian y Roger sí que hacen entrevistas, obviamente. Se encarga a Doro que haga vídeos con archivo de imágenes del grupo para los singles de promoción del álbum. Se encarga también a la British Film Institute hacer vídeos o encargar vídeos a jóvenes directores sobre historias y tal que tengan relación con las canciones del álbum. Y se saca un vídeo llamado Mediherent The Films, una caca buena. Algunos de esos vídeos terminan siendo los vídeos promocionales de algunos de los singles. Y en definitiva, pues estamos hablando del disco más vendido de la historia de Queen. Por razones obvias. O sea, ahí el interés económico, el interés... Es que había era, sobre todo, pues escuchar esas grabaciones últimas que había dejado a alguien moribundo. Técnicamente, para mí, este es el último movimiento en estudio de Queen. O sea, todo lo que ha venido después... No One But You sería lo último, último, ultimísimo que puedo ver dentro de la historia lógica de Queen en el estudio. Pero Cosmos Rocks, las canciones del 46664, esta y todo lo demás, eso es ya historia aparte. Eso para mí es parte del Queen más, que es para mí otra cosa distinta. Bueno, personalmente hablando, ¿qué supone este disco para mí? Pues como ya dije en algún episodio anterior, no sé si fue en Inuendo, Mediherent fue el único álbum que yo viví su lanzamiento de forma consciente. O sea, yo estaba vivo cuando salió Inuendo y hasta posiblemente ya conocía a Queen, pero obviamente tenía dos años y no tenía ni... vamos, no tengo conciencia de esos momentos. Pero cuando salió Mediherent, sí que era ya un gran fanático de Queen y de hecho, pues vamos, lo recuerdo con mucha añoranza porque por entonces ya había escuchado bastantes discos de Queen. No toda la discografía, la verdad. Tenía ya pues los dos Greatest Hits, obviamente. Tenía ya algunos vídeos, el Greatest Flicks 2 y el 1. Creo recordar que el We Were Rack You también lo tenía, el concierto en vídeo. Discos, pues posiblemente había escuchado ya a Night Out of the Opera y a Day at the Racist. Los discos que tenía mi padre, The Miracle, The Game, The Works. Y poco más, posiblemente poco más Inuendo, creo que ya lo tenía también. O sea, conocía gran parte, yo creo que casi toda la etapa de los 80, pero de los 70 me faltaban los primeros discos. Y creo que News of the World todavía no lo tenía y ya tampoco. Creo que eso vinieron después, no lo sé. La verdad es que es súper complicado meterme en mi cabeza en esos momentos. Pero bueno, más o menos para que os situéis en donde estaba. Yo escuché, vi el anuncio en la televisión de que Queen iba a lanzar un nuevo álbum y para mí, obviamente, pues un crío que su grupo favorito era Queen y que desde que lo conocía no habían lanzado un nuevo disco porque obviamente Freddy había fallecido. Para mí eso era la mejor noticia que había escuchado en mi puta vida, básicamente. Aparte, yo no tenía ninguna información adicional. Es decir, yo cuando recibí el cassette en diciembre del 95, yo me lo puse sin tener ninguna información de que si todas esas canciones las había grabado Freddy después de Inuendo, si antes de Inuendo, o sea, yo no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Ni había escuchado ninguna canción completa ni nada. Entonces cuando lo escuché para mí fue como, wow, ¿no? La verdad es que es un disco que yo le tengo un cariño increíble. Obviamente por el hecho de que es un disco que viví su lanzamiento. De hecho, creo que recordad que también esas mismas navidades me regalaron el vídeo este del Champions of the World, que era un documental de dos horas bastante curiosito, aunque yo no tenía ni puta idea de inglés. Pero la verdad es que me gustaba más que el Magic Years, que creo que ya lo tenía. Porque el Magic Years, pues bueno, habían imágenes un poco picantonas y yo era muy inocente y a mí me daba un poco de odio. Aparte de que, bueno, pues eran tres horas largas donde no entendía nada. Sin embargo, el Champions of the World como que era mucho más veloz a la hora de contar la historia de Queen y me interesaba bastante. Entonces recibí eso en pack en el año 95 y durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años para mí fue mi disco favorito de Queen. Que sea el mejor artísticamente, creativamente, compositivamente, musicalmente. Hablando, obviamente no. Estamos hablando de un disco trampa. Un disco en el que no están ahí los cuatro componiendo y trabajando en él. Están trabajando tres de ellos y utilizando ideas del pasado. Algo que tampoco debe sorprender porque, como digo, en anteriores discos se usaban ideas de años anteriores y no pasaba nada. Pero sí es verdad que faltaba ahí la opinión de uno. De un muy importante componente de Queen que era Freddy. O sea, Freddy no estaba ahí para decir, pues sí, este arreglo me parece bien, esto no, vamos a hacer esto, vamos a... Obviamente, si Freddy hubiese estado vivo ese disco no hubiese existido. Pero vamos, 0%, absolutamente. Pero bueno, por desgracia la historia fue así y tenemos que admitir que lo que hubo pues es lo que está y se acabó. O sea, yo he leído grandes, malas críticas de este álbum a lo largo de los años. No las comparto para nada. O sea, me parece un disco cojonudo. O sea, muy redondo. O sea, no hay ningún tema que me desagrade este álbum. Muy nostálgico. No lleva ese aura oscura que lleva inuendo. No ese aura de algo oscuro, algo raro que pasa ahí. Es más un aura nostálgica, triste, pero mayoritariamente más, no sé, positiva, no. Más nostálgica que oscura, por así decir, ¿no? Es lo que me transmite este álbum. Y a mí personalmente me apasiona. Es verdad que, como digo, en los últimos años finalmente Inuendo ha ganado la batalla y es mi disco favorito de Queen, pero me dije bien, está en el puesto 2. O sea, sigue estando ahí. Yo lo que tengo con este disco es increíble. Además, me acuerdo perfectamente que la cinta de cassette obviamente no llevaba el track 13 este famoso que llevaba el CD. Ese lo escuché a los años cuando me conseguí el CD. Y recuerdo que la primera cara terminaba con My Life Had Been Safe. Y después había un largo, larguísimo, por lo menos a mí se me hacía eterno, espacio en blanco en la cinta. Porque la segunda cara era más larga que la primera. Entonces tenía que pasar toda la cinta. Claro, esto la gente joven de hoy día no sabrá lo que es. Pero para mí era interminable. Estaba ahí y digo, joder, tenía que rebobinar la cinta para llegar al final. Después darle la vuelta, ponerla, tal. Muchos dirán, ¿por qué follón era escuchar cintas? Sí, pero tenía magia. O sea, era lo mágico de estar deseando darle la vuelta y seguir escuchando el disco. Hoy día estás ahí en el streaming, escuchas una canción que no te mola, le das al siguiente o te vas a otro disco directamente, tal cual. Pero tienes una cara en plan, bueno. Sin embargo, por aquel entonces, la magia de tener que escucharte el disco completo. Porque si querías escuchar la track 5, tenías que tirarte dos horas para rebobinar la cinta. Y además si le quedaban pocas pilas, rebobinaba más lento. Pues te hacía al final escuchar el disco completo. Y como que valorabas mucho más la música. De hecho, para mí la espera del lanzamiento de Mediheben fue como, Dios, joder, que venga ya. Pero hoy día, para mí un artista que sigo saca un nuevo disco y es un poco como, pues vale, ya está a la venta. Pues ya iré a por eso y ya me lo he descargado. Como que ya no hay tanta intensidad y tanto interés por un nuevo material. Entonces, realmente aquella magia se perdió, se perdió. Mucha gente me dirá hoy día, pues para mí es mágico ir al Spotify a las 12 de la noche cuando sale un nuevo disco y escuchar las tres canciones que me faltan por escuchar porque el resto ya ha salido en YouTube y tal. O sea, bueno, sí, obviamente, ya cuando ellos sean mayores le dirán a sus hijos eso. Pero yo, a mi hijo cuando lo tenga le diré, joder, no sepas lo mágico que era escuchar una cinta o escuchar un vinilo o escuchar incluso un CD, yo que sé. En fin, esto ha sido un poco abuelo cebolleta, pero bueno, es lo que toca. Vamos, tema a tema, hablando de este genialísimo álbum. Bueno, empezando con una nota de sintetizador que va creciendo la intensidad hasta que llega un piano tocado por Freddy y ese grandísimo Is A Beautiful Day. Tema que proviene de las sesiones de The Game. Un día que básicamente llegó Freddy al estudio, de muy buen humor y compuso un temita pequeño llamado Is A Beautiful Day. Is A Beautiful Day, de hecho, en la demo original se filtró en la reedición de The Game del año 2011, lo cual fue bastante bien hallado y efectivamente la canción es tal cual, simplemente el resto del grupo añadió los sintetizadores. Creo que David Richards tuvo mucho que ver en la decisión de cómo se armó el tema, por lo que tengo entendido. Es impresionante, sinceramente, además se me está irizando el cuerpo ahora mismo hablando de ello. Los sentimientos que me transmite ese tema son de calma, de tranquilidad, de paz. O sea, es increíble. Y sin embargo, de pronto suena un estruendo y llega el tema Made in Heaven, que es el tema que dio el título al álbum. Que, por cierto, Mr. Bad Guy, el primer disco de Freddy en solitario que lleva este tema, se iba a llamar originalmente Made in Heaven. Sin embargo, Freddy en el último momento decidió que no, que no se iba a llamar así y lo llamó Mr. Bad Guy. Entonces parecía que estaba predestinado que el título de esa canción llegara a ser el título del último álbum de Queen. Made in Heaven es un arreglo queenero en plan himno típico de Queen de una canción de Freddy en solitario que ya salió en el año 85 en Mr. Bad Guy. Y a mí, pues, me encanta. O sea, es increíble ese estruendo, ¿no? Que suena al principio, como he dicho, como si fueran truenos, ¿no? Joder, pues es increíble. Freddy canta de fábula. Entonces esta, a ver, yo no puedo opinar como mucha gente opinaría en su día cuando ya había escuchado el Made in Heaven original de Mr. Bad Guy y de pronto escucho esta. Pues mucha gente diría, a mí me gusta más la original. A mí no, personalmente. O sea, yo pienso que el arreglo que hacen aquí Brian, Roger y Johnny, le atribuyo mucho a Brian porque Brian siempre ha dicho que es una de sus canciones favoritas. O sea, que imagino que me dio mucha mano. A mí me encanta. De hecho, hay un momento de la canción en el que Freddy termina de cantar y empieza el solo de guitarra. Y yo me quedaba súper extrañado escuchando la cinta porque parecía como que la nota de voz de Freddy se transformaba en la guitarra directamente. O sea, no escuchaba el final de la voz de Freddy y el principio de la guitarra y era como, joder, cómo han hecho eso, ¿no? O sea, me parecía súper mágico. Y el final es increíble, ¿no? Cómo va terminando. Joder, a mí eso me apasiona. De ahí pasamos a Let Me Live. Para mí uno de los temas más flojillos, entre comillas. Me gusta, me encanta, pero no es uno de los temas que destacaría de este álbum. Let Me Live supuestamente es del año 83, creo recordar. Creo que lo hicieron en Los Ángeles con Rod Stewart. Rod Stewart, curiosamente, de hecho, bueno, ya se sabe la anécdota de que Freddy decía que quería formar un grupo con Rod Stewart y con Elton John llamado Hair, Hair por pelo de Rod Stewart, no es Nose por la nariz de Elton John, creo que era, y Teeth por los dientes de Freddy, ¿no? Eran buenos amigos, Rod Stewart y él. Y se pasó un día Rod Stewart por el estudio y medio empezaron a trabajar en esta canción que en un principio tenía otro título, no recuerdo bien cuál. Take a Piece of My Heart, creo que era. Originalmente se sonó un extracto de la demo en el documental de The Great Pretender muchos años después. Y es una pena que no haya salido el demo completo, pero imagino que Rod Stewart a lo mejor ha puesto cierta distancia con ese tema. De hecho, perfectamente podría haber salido la demo trabajada por Queen con Rod Stewart en el tema original y al final no fue así. De hecho, las estrofas, una estrofa la canta Freddy, otra Brian y otra Roger. De hecho, es la única vez en la historia de Queen, a excepción de Keep You Ser Alive, en la que los tres cantan. O sea, es algo prácticamente inédito en la discografía de Queen. Sí, a mí me gusta mucho, es un gran tema. De hecho, la versión original, no sé si lo sabéis, al principio de los coros estos que suenan, sonaba unos coros adicionales. Take a Piece of My Heart, no, baby. Sin embargo, tenía mucho parecido y era muy similar a una canción de Janis Joplin. Y al final, pues por temas de derecho y tal, tuvieron que quitar esos coros, aunque la canción original estaba ahí filtrada, porque hubo un promocional, no sé si mexicano, o así, que llevaba la canción original. Bueno, tampoco hace nada el tema. Son unos cuantos coros adicionales que suenan ahí. Lo que pasa es que yo ya me hice la idea del tema que sale originalmente en el álbum y después cuando escuché esos coros como que me quedé un poco en plan, qué raro, ¿no? Suena. Después llega el Gran Mother Love, como digo, último tema que grabó Freddie Mercury, que no terminó. Brian canta esa última estrofa. Además, una de las estrofas más duras de toda la canción, curiosamente, la canta Brian, ¿no? Porque la letra ahí en esa parte es bastante oscura, la verdad. Y, bueno, el final es también épico, ¿no? Como suenan esos duelos vocales de Freddie con el público, en este caso con Wembley, ¿no? En el año 86. Suena una canción rebobinándose. Muchos dicen que es toda la carrera de Queen rebobinada hacia atrás. Tengo entendido que no, que es solo The Invisible Man dado de vuelta, rebobinado. Y al final suenan las voces, ¿no? A mí me parece increíble escuchar eso. Que era un extracto de Going Back, que fue técnicamente una de las primeras canciones que grabó Freddie en un estudio. Brian pidió permiso a la compositora original del tema para que saliera. Y, obviamente, la compositora dijo, por supuesto, que tenía toda su aprobación para que saliera. Y yo me acuerdo que yo escuché eso y a los pocos meses conseguí un disco llamado Queen In Noob. No sé si lo conocéis. Es un bootleg que salió en esos años que llevaba la canción original en una calidad súper pésima. Pero súper pésima, pésima. Llevaba esos dos temas de ese single. Llevaba seis o cinco temas del Smile. Llevaba el Matt Squine, por cierto. Y Man From Manhattan, ¿no? Eran temas muy de los inicios. Entonces, cuando escuché ese tema en ese bootleg, dije, hostia, que viene esto de aquí. Qué curioso, ¿no? Y el tema termina con un llanto de un bebé. Que yo en un principio, me vais a perdonar, pero yo pensaba que era una oveja. Sinceramente, pues sonaba tan agudo. Pues ya me decía, hostia, qué coño pinta aquí una oveja. De hecho, yo me quedaba con la cara así extrañada. Después al tiempo, cuando leí en algún lado que era un llanto de un bebé, dije, ah, vale, vale. Esto tiene mucho más lógica. Pero en su día, macho, me parecía un poco ridículo, la verdad. De lo cual, era un poco una combinación rara porque era todo el tema súper tétrico, súper oscuro, tal. Y de pronto llegaba ese final y me quedaba en plan, ¿qué pinta esto aquí? My Life Has Been Safe. Siguiente tema. Tema que salió como cara B de Scandal en el año 89, compuesta por John Deacon, técnicamente. A mí personalmente me apasiona esta canción, que por cierto, mucha gente opina que prefiere la versión original a esta. De nuevo, lo mismo, imagino que la gran mayoría escuchó antes la versión de The Miracle y después escuchó esta versión. Obviamente, todo el mundo siempre se va a lo primero, no a lo regrabado, remezclado, tal. En mi caso, fue al revés. Yo escuché antes esta versión y después a los años escuché la versión original. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho, 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 mucho más esta versión que la versión original y me parece una de las mejores canciones del álbum, muy a pesar de que siempre ha sido bastante maltratado. De hecho, es el único tema que no ha salido en ningún recopilatorio de Queen, de este álbum. Es decir, en Gretchen Heat 3 salieron muchas canciones de este álbum y en el Deep Cats 3 salieron el resto de canciones del álbum. Salió ahí, a excepción de Mal I Have Been Safe. Bueno, It's a Beautiful Day, la original, pero bueno, eso no cuenta porque está en reprise. Pero bueno, a mí no sé por qué. A mí me encanta, la verdad. Después, damos la vuelta a la cinta y llegamos a I Was Born To Love You, de nuevo tema de Mr. Bad Guy que Queen decidió adaptar para este álbum. Es el tema más animadillo del álbum, más alegre, por así decirlo. Pero la canción original era muy alegre. Me encanta. En este caso, tendría mis serias dudas de si me gusta más la versión de Mr. Bad Guy, siempre la extendida, por supuesto. o esta versión de Queen. Me gusta, está muy chula. Hay guitarreos muy chulos en esta canción. Pero no sé, me gusta. Yo creo que me gusta más la versión original de Freddie, la verdad. Pero es un grandísimo tema. Por cierto, fue muy exitoso en Japón porque salió en un comercial de televisión y después se sacó un single exclusivo allí. De hecho, Queen con Paul Rogers y con Adam Lambert lo han interpretado varias veces allí en Japón. Siendo una de las pocas canciones que han interpretado este disco en directo. Y después pasamos al primer single del álbum que fue Haben for Everyone. Tema que también se conocía de antaño porque era una canción de The Cross compuesta por Roger y que Freddie cantó en el estudio. De hecho, salió en el disco original de The Cross en Show Fit porque simplemente, bueno, le volvió el favor, por así decir. O sea, Freddie cantó ese tema y Roy apareció en el vídeo de The Grip Pretender ese mismo año. O sea, fue como vale, pues tú participas en esto pero yo voy y te canto esta canción o cosas así. La versión de Queen es muchísimo más superior. O sea, hay un momento del solo de guitarra aquí de Brian que es apoteósico. Me encanta. Esa final alargado también me parece muy chulo. Es muy espacial, muy, no sé, tiene algo que a mí personalmente me gusta mucho más que la versión original. La versión original es como mucho más optimista, por así decir. Esta versión es más oscura, más nostálgica, más épica, muy típico de Queen, darle epicidad a todo lo que tocaba. Y la verdad es que a mí me encanta esta canción. Y el videoclip me parece absolutamente brillante. Esa mezcla de imágenes de archivo con imágenes de un corto de Méliès del viaje a la luna. O sea, me parece increíble. Me gustó. De hecho, me quedé sin palabras cuando lo vi por primera vez. Fue increíble. Y de aquí pasamos a Chuma's Love Will Kill You que ya hemos hablado de ella porque se grabó, se compuso para The Miracle. Se terminó como tal, como la escuchamos en Mediheven para The Miracle. Pero en último momento los co-compositores del álbum tuvieron ciertos problemas con Brian a la hora de editar el tema y se tuvo que quitar del medio. De hecho, ya os dije que en The Miracle pues sorprendía que no hubiese una balada y es que la balada era esta, pero en un... Al final se tuvo que quitar por estos problemas de derechos que hubo. Aunque los años se solucionó. Brian hizo su versión para Back to the Light que es un... De hecho, tendría miserias dudas también si me gusta más la versión de Brian que la de Queen. Y finalmente la versión original tal cual se sacó de los masters de The Miracle se puso aquí en este álbum Mediheven que la verdad es que encaja muy bien con el resto del álbum. Yo no la cogería y la pondría en The Miracle o sea, está muy bien donde está o sea, encaja a la perfección y pues qué decir un tema de esos que te hace llorar a mí me ha hecho llorar varias veces un tema muy muy personal de Brian May entiendo que es uno de sus favoritos aunque a la vez le tendrá que traer malos recuerdos porque habla básicamente de su divorcio o sea, no habla sobre Freddy como mucha gente decía esto está hablando de Freddy porque le va a matar el SIDA y por eso tal no, habla de su divorcio y punto pelota es así y grandísimo tema de ahí pasamos a You Don't Fool Me que por cierto hubo una confusión muy grande porque en el libreto de Critics Hits 3 cuando salía esta canción había un texto en el libreto y daba a entender que esta canción se había rescatado de las sesiones de Hot Space por eso de que era así bailable y tal y que era muy al estilo de Hot Space para mí personalmente salvando las distancias y mucha gente ya se dio a la idea de que este tema venía de Hot Space no es uno de los tres únicos temas del álbum que se compuso posteriormente al lanzamiento de Inuendo como he dicho ya antes Freddy improvisó ciertas palabras en el estudio y ya ahí creo que fue David Richard cogió eso y empezó a meter algunos ritmos por aquí y por allá entonces el resto del grupo ya se puso a trabajar en ello y compuso este tema que a mí personalmente me gusta muchísimo y me parece curioso que en este último álbum de Queen siendo tan nostálgico te aparezca un tema bailable que por supuesto fue el tema idóneo para que los DJs lo cogieran e hicieran remezclas súper insulsas pero bueno señores en los 90 era la década de las remezclas y era muy típico que te compraras un single y tuviese una hora de remezclas del tema original y ya está no hubiese nada más en el single de hecho este es el único tema oficial que salió en single que llevó remezclas por así decir pero a mí me encanta el videoclip por cierto es uno de los vídeos que hicieron para el Mediherent de Films y es de los más salvables por así decir después llegamos a Winter State que para mí pasaría un poco así como Let Me Live porque es uno de los temas que menos me atraen del álbum algunos me vais a crucificar cuando diga esto no me disgusta para nada me parece muy bueno pero no me hice tanto como el resto del álbum es un tema es un caprichito de Freddy básicamente en el que él habla pues de lo que veía en Montreux a pesar de que era una ciudad que le parecía muy aburrida cuando estaba vital y su vida era básicamente fiesta pero cuando llegó a estar enfermo y empezó a pasar más tiempo allí porque ya no tenía que estar pendiente de la prensa ni historias varias llegó a encontrar el encanto que tenía esa ciudad convirtiéndose en su residencia prácticamente durante los últimos años y aquí relata básicamente lo que sentía por esa ciudad en invierno no es un cuento invernal videoclip muy chulo también por cierto y a mí personalmente me encanta fue un gran sacrilegio que no salía en Gretiches 3 siendo single y siendo el segundo single más exitoso de todos los que lanzaron de MediGb pero no sale en Gretiches 3 sin embargo si sale pues yo que sé I know one by two por Wyclef Yeah cosas que ocurren en fin y pero grandísimo final antes del epílogo final que de nuevo se hace un círculo y volvemos de nuevo a los sintetizadores que suenan en It's a Beautiful Day empieza la canción como si fuera la misma que habíamos escuchado al principio y te quedas un poco con cara de coño que pasa aquí que está volviendo otra vez al principio y sin embargo todo se transforma de forma magistral o sea increíble a mí me dejó con la boca abierta la primera vez que lo escuché y se transforma en una canción rock joder o sea que me he quedado sin palabras es increíble o sea esa transformación que le dan a la canción es apasionante suena algunas cosillas de Seven Seasons Ride de la versión original del Queen 1 o sea los gritos de Freddy go no one joder es increíble es un poco en plan el disco ha sido muy tranquilo muy popero muy nostálgico sin embargo recordad que fuimos un grupo de rock ¿no? con esta canción parece que intenten transmitirte ese sentimiento y es increíble o sea de hecho existe una tercera versión que es la versión single de It's a Beautiful Day que mezcla las dos versiones bueno no está mal pero tampoco es nada del otro mundo la verdad y ahí termina el álbum como tal o sea en la cinta en el vinilo original terminaba ahí sin embargo yo cuando me compré el CD de pronto veo el listado y veo dos temas adicionales uno que se llama Yeah y otro que se llamaba un Titlet en algunos casos otro se llamaba Death me acuerdo que puse el dictum una vez en mi coche y ya llegaba el tema 13 ponía Death y era un poco como joder que tétrico en otro caso se llamaba simplemente Track 13 que es como más se conoce Yeah básicamente ese es el último Yeah que suena en It's a Beautiful Day no me explico eso la verdad o sea es un poco como ¿por qué coña hacéis esto? básicamente porque cuando te lo pasabas a MP3 ¿no? en esos primeros años del MP3 pues claro había siempre un dos segundos de pausa entre canción y canción y claro cuando llegaba al final de la canción que estabas ahí en el apoteósico final de pronto se cortaba en seco y de pronto sonaba a los segundos Yeah y te quedas un poco en plan vale y Track 13 ¿qué es? pues de pronto empieza a sonar de nuevo el sintetizador de principio de It's a Beautiful Day y se transforma en una larga suite de 20 minutos donde básicamente suenan ruidos básicamente es así o sea es muy relajante el tema es increíble la verdad hay gente que lo odia obviamente y lo entiendo porque es un tema raro de cojones o sea no ha habido nada igual en la historia de Queen pero bueno si eres fan de músicos como Vangelis en mi caso como Mike Goldfield o Yami Shellar como que estás un poco habituado a este tipo de idas de olla entonces pues bueno a mí no me resultó nada fuera de lo común me asustó la primera vez que lo escuché porque era un poco en plan esto no me dice nada de pronto eso no no sé en qué minuto suena pero es cuando estás más relajado que han pasado 10 minutos de pronto suena un no sé si recordáis que te queda así un poco pero esto ¿por qué? ¿por qué? me pegó un susto me acuerdo una vez que estaba durmiendo la siesta y estaba escuchando en mis sueños la canción de pronto claro lo tenía puesto a toda hostia porque eso acostumbraba yo siempre a ponerlo el disco a toda leche y de pronto sonó ahí y me desperté y me acabé en Queen y en Mediheaven y sin embargo tiene un final súper apoteósico donde empiezan a sonar ya sonidos mucho más como que el sol ha aparecido dicen que relata un poco el camino de Freddy desde la tierra al cielo bueno oye tiene un significado curioso pero la realidad es que simplemente David Richards estaba improvisando con ese sonido sintetizador de Is A Beautiful Day y empezó a hacer algunas cosas algunas improvisaciones y tal y Brian y Royer lo escucharon y decidieron añadir algunas cosillas metieron ahí algunas voces de Freddy Freddy sale como riéndose imagino que en alguna toma de no sé qué disco pues saldría es riéndose tras alguna toma falsa y lo metieron ahí y la última frase que suena en un disco de Queen es FAB ¿no? cuando ha terminado todo de pronto se escucha a los segundos suena FAB FAB básicamente es fabuloso pero en reducido ¿no? como diciendo fabuloso ¿no? como Freddy llegando a las puertas del cielo viéndolo todo y diciendo bueno fabuloso ¿no? curioso es un guiño final que la verdad que te deja con una sonrisa que vamos a decir ¿no? la portada es bastante bastante curioso ver ahí la estatua de Freddy con el paisaje de Montreux en la parte de atrás ves a los tres componentes pero siempre dando la espalda al visor ¿no? el que está viendo la imagen de hecho la estatua de Freddy está de espalda como mirando al paisaje pero no mirándote a ti curioso bastante curioso y después está la versión amaneciendo que salió en el vinilo los vinilos originales salía esa versión que es igual pero básicamente amaneciendo en vez de anocheciendo entonces ya tú podías elegir la portada que te gustaba más a mí me encanta la portada la verdad que es muy significativa y muy muy chula y poco más que decir bueno temas inéditos bueno está por ahí el Rock in Rio Blues que bueno es una versión en directo de estos impromptu que hacía Queen en directo en el año 85 86 de Rock in Rio bueno es curioso tenerlo ahí en buena calidad pero poco más y ya pues solo existen versiones alternativas remezclas e historias varias de los temas originales obviamente temas inéditos en sí pues no hay obviamente porque ya se sacó todo aquí como mucho puedes decir que como tema inédito es No One But You como tema adicional sí la verdad que hubiese estado bien añadirlo aquí y no donde salió en Queen Rocks que era un poco como un recopilatorio de canciones rockeras y metes una balada muy nostálgica aquí pues no pegaba hubiese estado muy bien que se hubiese incluido aquí pero obviamente no se había compuesto todavía ya hablaré un poco de No One But You en el vídeo de los recopilatórios pero para mí ese sí que es el cierre final de la discografía en estudio de Queen y ya está madre de Dios no sé cuánto año me ha dado esta temporada de sí creo que el primer vídeo lo hice en el 2017 o por ahí en fin por fin lo he terminado aún me quedan cuatro vídeos extra pero lo terminaré señores porque ya ha terminado lo que es la discografía en sí espero que os haya gustado espero que hayáis disfrutado de este viaje que hemos hecho con este análisis discógrafo de Queen y espero que lo hayáis pasado de fábula tal cual lo he pasado yo poco más nos vemos en esos vídeos extra de esta temporada y ya en breve empezaré con la quinta temporada de Queen Review ya haciendo los típicos vídeos que siempre hacía en las anteriores temporadas hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!